Bueno, festejar un cumpleaños o un aniversario es algo muy significativo en la vida de las personas y en la vida de las instituciones. Estos 102 años que está cumpliendo Piscanilleu, que en realidad por la fecha de aniversario fue día jueves, pero bueno, nosotros preparamos estos eventos en el marco de ese aniversario y buscamos que sea fin de semana, por eso estamos aquí hoy, este día sábado. Entonces, quiero darles sinceramente el agradecimiento a todos ustedes porque siempre nos han estado acompañando. A usted, señora gobernadora, a Alberto, quien en algún momento fue gobernador, y eso es importante para nosotros, sobre todo en estos lugares, este lugar es chico, de poca población, que a veces escasea todo, pero que nosotros hoy, gracias a Dios, creo que tenemos todo, y si no es así, nos falta muy poquito para poder lograr todo lo que se necesita para vivir dignamente en una ciudad o en un pueblo. Qué lindo reencontrarnos con una ciudad muy, muy cambiada. A lo largo de los años, Piscanilleu fue creciendo, se fue consolidando con todos los servicios, con toda la infraestructura, trabajando en conjunto el gobierno provincial, primero con Alberto Beretignac, ahora en esta etapa que me toca conducir, y por supuesto con el intendente Ayulev, que ha sabido gestionar todas las soluciones para Piscanilleu. 102 años que se celebran con obras, con anuncios, con novedades, con mejoras en la calidad de vida de los vecinos. La prueba en este aniversario, la presencia de personalidades de toda la provincia, estamos acompañando, iniciando el año de algún modo electoral, también con la presencia de candidatos, la presencia de personalidades. Bueno, Piscanilleu se lo merece, nos convoca, tiene la capacidad de recibirnos con toda su hospitalidad, así que aquí estamos celebrando con el pueblo de Piscanilleu. Hoy vamos a firmar, en el marco del programa Suelo Urbano, la puesta con servicios de nuevos lotes, 38 nuevos lotes que permiten ampliar el ejido municipal. Por lo tanto, siempre tenemos buenas noticias, también estamos firmando convenios para la construcción de viviendas en forma permanente, con lo que se atiende los aspectos sociales, los aspectos de crecimiento de la ciudad, y por supuesto, los servicios que son fundamentales.